El día de hoy para nosotros es muy importante, muy determinante este momento que estamos viviendo acá. El día de hoy me decía ayer un amigo, el alma puede ser tu primera palabra que vas a decir al entrar a esa cabina. Le digo bendito que a Dios, porque nos permite existir, nos permite un día más de vida y nos permite avanzar en cada uno de estos pasos. Hoy quiero decirle, aguantando en el municipio de Tepecha Amor, cuál es nuestra única preocupación. La tendría hacia atrás de elementos fundamentales. En primer lugar, la parte de servicios públicos, seguido de educación y salida. Si nosotros atacamos directamente estos tres momentos importantes, estos tres elementos en una sociedad, podemos por supuesto recuperar 100% una estructura municipal. Acá tenemos el deterioro total y accionado de los servicios públicos en todas sus magnitudes, sin mencionar la falta de herencia que hemos tenido en todos los momentos de acá, del municipio. Tenemos directamente un deterioro que no voy a repetir porque todos y cada uno de nosotros lo vivimos, tanto en la parroquia Punta de Marra como en la parroquia del Tejero. La deficiencia de todos nos tenemos. Acá sabemos que nosotros usualmente ni siquiera pagamos el servicio de agua. Nos dejamos que no tenemos el servicio, pero no lo pagamos. El servicio de agua urbana, nos dejamos que no lo tenemos, pero no lo pagamos. El servicio de electricidad, nos dejamos que no lo tenemos, que no lo falle, pero no lo pagamos. No estoy modificando la deficiencia de los servicios, pero sí estoy modificando lo que nosotros vamos a hacer, por supuesto, cuando estemos en la herencia municipal. que es que las ordenanzas que existen, que las leyes ya establecieron que existen en un sitio, realmente se cumplan. Que cada una de esas ordenanzas dividida a cada uno de los factores, incluyéndonos todos como ciudadanos, como su derecho de frente, que reclamamos nuestro derecho de frente, pero no somos capaces ni siquiera de limpiar nuestra acera. El compromiso que tenemos es un compromiso muy grande. Directamente restaurarlo nosotros primero como ciudadanos, para poder comenzar la restauración del municipio, la restauración estructural que necesitamos en cada uno de los factores. Cuando nosotros hablamos de la memoria de los servicios públicos, por supuesto, aquí mejoramos la calidad de vida de esa hora y mejoramos directamente la calidad de vida de cada uno de quienes conforman la sociedad y, por supuesto, la familia. Y al mejorar la familia, automáticamente mejoramos la sociedad. Y si mejoramos la sociedad es porque pasamos a ser, de ser hombres y mujeres, pasamos a ser completamente ciudadanos responsables y capaces de responder a promesas entre ciudades que podemos tener. Cuando hablamos de la parte de educación, ¿verdad?, nosotros directamente, la bandera particular, aun cuando la estructura o la infraestructura de los centros educativos depende exclusivamente del gobierno nacional, a que nosotros municipalmente podemos mantener, como lo estamos haciendo ahora, nosotros, ¿verdad?, cuando digo nosotros, mi equipo, permanentemente no en campaña electoral, no en momentos particulares, sino siempre, siempre hemos mantenido, desde hace cuatro o cinco años para acá, una jornada permanente de riqueza en las instituciones educativas y en las diferentes canchas del municipio. Por eso es que para nosotros no se nos hace difícil cuando estemos en el momento de la gobernabilidad, porque ya lo estamos haciendo como, ni siquiera como pre-campana, como ciudadanos normales que somos. Cuando hablamos, por supuesto, de la parte de salud, sabemos también que esto depende del gobierno nacional, lo que es la parte del hospital como tal. Ah, bueno, nosotros tenemos acá directamente de los laboratorios en cada uno de las parroquias, y que, por supuesto, la parte de los laboratorios tiene competencia directamente en nuestra gobernadora, como gobierno municipal. Y ahí, que el compromiso que tenemos es totalmente, absolutamente, muy adiós, en estos momentos. Pero más que eso, más que lo que estamos dispuestos a hacer, ¿verdad?, en el momento que se haga un gobierno, es a eso lo anteceden el hecho del momento electoral. El hecho de la decisión importante que debemos tomar, todos y cada uno de nosotros, con ese voto de conciencia, con ese voto de responsabilidad, donde sabemos que la única forma de cambiar este régimen es directamente con el proceso de elecciones. Y cuando hablamos de este régimen, hablamos de una política, de gobierno, de un sistema portátil, absolutamente, socialista, comunista, que nos quiere tener de rodillas. Pero nosotros siempre solemos decir, de rodillas solo han tenido. De ahí, la importancia, que no se nos olvide, que no se nos olvide, ¿verdad?, de que nosotros tengamos, que ya está definido, acá, como condicante para esta contienda electoral y representación del gobierno, en estos momentos tenemos un nuevo que es el pueblo, pero no sabemos qué es el hecho de mañana, porque con esta gente se espera porque pocas puede hacer que se ha cambiado el candidato. Pero digo, evidentemente, que el ser candidato que ellos pongan y coloquen al frente para esta contienda electoral que no se nos olvide, que representa justamente el sistema en el cual queremos recasar. Nosotros acá no tenemos enemigos políticos, no tenemos contrlicantes como tal, nosotros tenemos adversarios de ideas y adversarios de criterios, porque quienes en estos momentos son y somos cinco, seis, siete candidatos a la alcantía por parte de la oposición, pero somos completamente opositores a las redes y somos amigos de este pueblo, y somos hijos de este pueblo, somos luchadores permanentes de este pueblo, y que lo que realmente queremos es que tengamos una verdadera integración. Cuando digo todo esto, ¿verdad? Es para ratificar y reafirmar que el gobierno no va a encontrar nunca un momento de confrontación con nadie, porque aquí todos somos necesarios, y porque aquí lo que tenemos que recuperar es el respeto que hemos perdido los momentos políticos. No puede ser que mi vecina porque ella es afecta de mi amigo Antonio, ahorita no me sale porque yo también estoy atirando. Eso lo tenemos que superar. ¿Por qué significa inmadurez? Y eso significa que nuestra amistad tiene que ver que va a hacer ante cualquier momento de la ciudad. Cuando el mundo queremos alcanzar eso, ¿verdad? como ciudadanos comenzamos a decir o podemos ratificar señores, estamos haciendo la restauración de nosotros mismos. Y vamos, por supuesto, por el camino. Así que los invito, más allá de un momento electoral, los invito a la conformación de este gran equipo ¿verdad? de hombres y mujeres que nos conectamos como lo dice en ciudadanos para poder restaurar completamente todas las infraestructuras tanto de municipios de Zamora como de Zamora como de Zamora. En miras ¿de qué? En miras del gran reto que tenemos. Porque este momento electoral no es más que eso, un paso más necesario ¿para qué? Para alcanzar el objetivo final que es la gubernabilidad y la culminación de al régimen con unas elecciones prontas de la ciudad por estar saquemos por completo a nuestro tremendo dictador Nicolás Maduro. Así que nosotros no podemos desnagar y a todos quienes hoy nos acompañan quienes hoy están aquí gracias a estos vecinos que están acá acompañándonos ¿verdad? Tienen que ser portavozos y documentados. La responsabilidad que hoy estamos atiniendo va más allá de nosotros políticos. Va más allá de nuestra necesidad de lo que queremos hacer. Porque lo que hoy estamos atiniendo es que tenemos que responder con lo que el pueblo quiere que hagamos. Y eso es lo que dice. Ser transmisores de este plan y por supuesto sumar voluntades y voluntades y voluntades para que lleguemos a todas las hermanas del municipio de Seguelzabra.